Para comenzar les voy a mostrar un truquito de cómo podemos ocultar esta gomita con nuestro propio cabello Así que vamos a enrollar todo el cabello alrededor de la gomita y por último vamos a hacer esto Otro truquito o más bien le podemos llamar un tips muy pero muy importante Vitaminar muy bien nuestro cabello y no existe uno sino una gran gama de vitaminas para nuestro cabello Y de esta forma fortalecerlo, darle crecimiento y también brillo Y ahora les voy a mostrar cómo podemos estilizar nuestro cabello Hacer unas medias onditas simplemente utilizando estos ganchitos Estas ondas son como tipo express ya que las podemos hacer antes de realizar nuestro maquillaje De ponernos nuestro outfit y otras cositas de más Así que mientras hacemos todo esto podemos dejar funcionando estos ganchitos Y ya ustedes van a ver qué toque más bonito le da ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.